de esta conferencia, vamos a la lámina número 8, y ahorita restresemos y continuamos con la segunda parte, así que continuamos en un momento, perfecto, ahora sí, ah bueno, para seguir platicando un poco de este asunto, les decía que la piedra del sol, un segundo para grabar, ok, fíjense que este monumento es conmemorativo de dos cosas, por un lado es posible que sea conmemorativo de la fundación de la ciudad de México, debido a que fue realizado en este monumento que ustedes ven perfectamente arriba, un recuadro rojo, donde se ve adentro 13 puntitos y el grifo de caña, eso está diciendo, en este recuadro encima de un monumento que dice claramente cuándo fue dedicado, esto fue a finales del 1400, hacia 1400, cerca de 1280, el caso es que esta fecha 13 caña refleja el monumento en que fue fundada la ciudad de México, Tenochtitán, entonces me parece que esa es una de las intenciones de un monumento es conmemorativo, otra intención es reflejar fenómenos relativos a las playas y el fuego nuevo, y esto se nota del tipo de grifos que tiene, por ejemplo esta misma imagen, encima en gris todavía vemos los cascabeles de las dos serpientes que hay a los lados de la pierna, como ustedes están viendo, a los lados hay dos serpientes cuyos cuerpos están formados por secciones, que supuestamente son... cada una de esas secciones tiene un jeroglífico del fuego nuevo, lo cual nos está diciendo que estas serpientes representan fuegos nuevos, y encima ven unos cascabeles, recuerden que uno de los nombres mayas de las playas es Zab o cascabel de serpiente, ese nombre no se ha conservado en Nahua, pero si existía en Maya es evidente que el simbolismo era el mismo en toda Nahua, entonces yo pienso que estos cascabeles que hay, hay cuatro cascabeles en cada una de las serpientes representan el concepto de las playas de hecho, y por otro lado en las cabezas de las serpientes vemos unos cuernos con estrellas, con siete estrellas, este si se sabe que hay bifo específico de las playas, así que estamos viendo por un lado en sus inicios y en sus finales, estamos viendo el mismo bifo, que nos puede decir eso, bueno las playas estaban claramente señaladas como el momento, el ascenso de las playas es como el momento que se escendía el fuego nuevo, y el hecho de que las serpientes en sí consistan de secciones que representan fuegos nuevos, parece que es una alusión a la celebración, ¿no? ¿Qué es esto? Mira, ahorita estamos acomodando, ya está la pantalla, al respecto del simbolismo que no estaba escuchando, estaba acá al sentado de señal, estaba diciendo que a mí me parece significativo, ¿se ve la pantalla ya? Ya, ya se ve, sí que estaba arreglando todo eso. Bueno, observa la piel, observa la piel esa piel, vas a ver que son dos serpientes, cada una de ellas tiene diez segmentos, y adentro de cada segmento hay fuego nuevo, por lo tanto vemos veinte serpientes en total, divididos en dos tipos, encima de las serpientes está el ascavel y el ascavel y el ascavel es el erótico de las playas. ¿Qué puede significar esto? ¿Qué tú crees que significa esto? Ah, muy bien, también en relación a este ciclo, ¿no? Y también aunando en estas preguntas que ahorita acaban de surgir, es de que si esta celebración del fuego nuevo, si es la que se hacía cada cincuenta y dos años o cada quinientos veinte años, bueno, vamos a precisar, ¿no? Justamente a partir de esta pieza que es el fuego nuevo, se hacía tanto anualmente, pero también se conmemoraba en ciclos, en uno de estos era el de cincuenta y dos años, perdón, y había otro ciclo de quinientos veinte, y otro que sumado como vemos en la pieza, forma este ciclo también complementario que es de mil cuarenta años, y bueno, ya lo que es la integración de estos cinco soles, pues nos alude ya a este periodo mayor que representa estas serpientes de fuego que están en la parte externa de este círculo, lo cual es muy importante, ¿no? Y de hecho, ahorita también mientras estábamos comentando acerca de este fuego nuevo y estas serpientes de fuego, ¿no?, que se encienden, que como en el diseño, ¿no?, que está de conmemoración al fuego nuevo Ollanku y Tlachinoli del año dos mil doce, pues podemos apreciar esto que nos comentabas, ¿no?, de ahí la importancia de conocer nuestras lenguas originarias, el hecho de tener, decías, el MOTS o el TAP, y ya aquí está representado, ¿no?, en el caso de, ese era el nombre con el que los mayas lo conocían, pero aquí esta es cultura mexica y podemos apreciar también estos elementos, ¿no?, que los mayas tenían en común, ¿no? Con independencia de la lengua en que se pronunciara, el simbolismo era el mismo en todas partes. Por eso los monumentos de diferentes zonas del área nos permiten llegar a una misma comprensión general del calendario. Había cosas específicas, pero también había cosas generales, y eso se dedica a los monumentos de todo el área. Me llama la atención, insisto, en que estas serpientes están conformadas, cada una de ellas, de 10 segmentos, y en cada segmento hay un signo de fuego nuevo. Yo interpreto que esto se refiere a los, en cada segmento de estos valen 52 años. Estamos hablando, por lo tanto, de 20 ciclos de 52 años, que es el ciclo mínimo para que se empate el año sagrado de 360 días, con el año civil de 365, con un año astronómico de 365.25 días. Si pones a rotar los tres a la vez, tienen que pasar 1040 años para que se empate. Es decir, 20 segmentos de 52 años. Creo que el simbolismo está muy claro en aludir a la ceremonia de fuego nuevo y el ascenso de las playas como fórmula para calcular el paso de ciclos largos. De esto quiero hablarles más adelante en otra presentación, con un poco más de calma. Sí, eso va a ser muy interesante. Entonces, preguntan de esta lámina que tenías anteriormente, ¿quién hizo la reconstrucción? Si sabes, tienes algún dato de quién hizo la reconstrucción de la derecha, esa que vemos justamente. Mira, cuando hice la investigación sí aparecieron los nombres, pero no los apunté aquí, ahora no me acuerdo. Estos fueron investigadores de antropología e historia. Y ahí en el museo, para los que vivan aquí en México, les sugiero ir al Museo de Antropología e Historia, a la Sala Mexicana, donde hay una explicación bastante detallada de cómo se trabaja con esta piedra y todavía se sigue trabajando para sacarle detalles. Quiero decirles que cuando vean monumentos mesoamericanos reconstruidos, tengan cuidado en no hacer hipótesis a la ligera. ¿Ves? Por ejemplo, yo he visto hipótesis que se refieren a los colores de la piedra del sol, para explicar esto o aquello. Y resulta que esos colores son arbitrarios. Alguien se los inventó. Entonces, siempre es importante ir a las fuentes para no equivocarse con respecto al mensaje de los anahuacas. Este, aquí vamos a ver diferentes partes de la piedra. Las acentué con sombra y color para que vean, ¿no? De qué se trata. Este anillo que estamos viendo, por ejemplo, representa los cuatro soles que ya les apareció. Arriba, a la... Quiero decirles una cosa. En los diferentes monumentos, los soles aparecen representados de diferente orden. ¿Ok? Es decir, es importante que en los cuatro monumentos, pero pueden estar picados. Acabamos de ver una pieza azul rato. Donde tenía arriba, a la izquierda, si no, no. Tenía acá, este, el arbre de aquí. Está arriba, a la izquierda, no se nota. Y arriba, a la derecha, está el agua. En cambio, en este otro monumento, tenemos arriba, a la izquierda, está el aire, y arriba, a la derecha, está el aire. Abajo tenemos, a la izquierda, agua. A la derecha, a la izquierda, lluvias de fuego. Es decir, estamos en el sentido de las agujas del reloj, comenzando por el glifo de viento. Viento, viento, agua. Por supuesto, hasta no lo podemos ver porque lo importante, entonces, es la información total que tiene este anillo con las piedras del sol. Vemos que se trata de cuatro etapas creativas integradas. Y el gesto de integración viene por esos puños que hay al lado del monumento, que están atrayendo, concentrando. Esos puños, a su vez, son como garbas de águila, que no es literalmente un águila porque no tendría esa cantidad de dedos. Y son al mismo tiempo cabezas, y entonces las uñas se convierten en dientes. Observen ese ojo que se le pinta a la pata. Estamos hablando de un diseño, digamos, abstracto, no es nada literal. Hay una mezcla, diferentes cosas, sincréticos, que representa la contracción. La contracción, la atadura, el atado, de hecho, se llamaba así, es el esquema mesoamericano de los ciclos. Un ciclo, por ejemplo, de lo que hoy se llama un ciclo de fuego nuevo, su nombre real no era ese. Chumolpili, que quiere decir el atado de los años. Están viendo arriba, en la punta que va hacia arriba, ven a un lado un glifo que es uno pedernal. Y cada vez observe que el cuchillo, el pedernal, se representa con ojos y dientes, porque las armas, las herramientas con filo, y en particular las hachas de piedra, representamos, en los americanos, la conciencia. Por lo tanto, lo pinta con ojos, con dientes, es una cabeza. También en periodos anteriores no se pintaba el cierre, sino en sí, la cabeza de la cabeza en el medio, del hacha en el medio del cráneo, es algo de lo que deberíamos usar porque es una iconografía muy consistente, que nos dice que las herramientas que tenían filo y punta representaban la conciencia, la toma de conciencia. Del otro lado, de esa punta ve un glifo que se lee, huechi polpili, o gran atado de años, y está compuesto por un atado de calles, que tiene una corona como si fuera un tlatoani, igual sale una vírgula de fuego. El atado de años, yo creo que es de huechi polpili, la corona vale como huechi polpili, chumolpili es el atado de años. Creo que eso se refiere a los 20 ciclos de tubos nuevos que aparecen alrededor en las serpientes. ¿Alguna cuestión, Vicente? No, por el momento no, igual continuamos. En el atado de los cuatro, se han representado los 20 signos que son la base del calendario. Los 20 signos por sí no eran calendario. Uno no puede hacer nada con esos 20 signos. Era necesario que rotara la base del calendario, para formar, y a su vez la onda, para entonar la onda. En otras palabras, los 20 signos dan una imagen esquemática de cómo está el calendario. Estos 20 signos se leen desde arriba hacia, en contra, pero hacia la izquierda, se leen como, dragón, viento, caza, lagartija, serpiente. Lo van siguiendo, dragón, viento, caza, lagartija, serpiente, muerte, vetado, conejo, agua, perro, mono, hierba, calla, ocelote, águila, buitre, movimiento, pedernal, lluvia, y flor. Observen que los signos de flor y perro, como les dije hace rato, hay una serie de combinaciones aquí muy bonitas que podemos estudiar en otro momento. Así es. El siguiente anillo nos muestra unos signos de forma adecuada, que tienen cinco puntitos adecuada, y tres lignos enzimas formados por un grifo. Este signo es el de Venus, el ciclo de Venus. El interior es un quincunce, un número cinco, más los tres puntos de encima forman un ocho, que es el ciclo de la Tierra. En otras palabras, cinco años sinódicos, venusinos equivalen a ocho años terrestres, casi con total exactitud, y eso forma una unidad, que es el punto que hay encima. Este modo, como leo yo, este glifo, y en la piedra, si ustedes cuentan, van a ver que hay ocho glifos, aludiendo de nuevo, al tema de los ocho años terrestres que tienen que pasar para que haya sincronización con el ciclo de Venus. También en esa misma franja encontramos unos glifos formados por nubes y rayos. Esas nubes, cada una de ellas tiene cuatro rayos. Esto lo vamos a encontrar como elemento de conexión en muchos monumentos.